Analizamos más información internacional con Manuel Castro. Sí, lo presentamos con todos los detalles de lo que ha sido la reunión de casi tres horas se estima que fue entre Putin y Evgeny Prigozhin. ¿Cómo estás Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo sigue esta novela de los Wagner? Hablamos, hablamos, un montón de títulos que se dan, pero la realidad no la sabe nadie. O fue toda una movida de ajedrez, como hemos comentado. El hecho es que salió el Kremlin a hablar, así que lo vamos a considerar de manera oficial. ¿Y qué es lo que dijo el vocero del Kremlin? Dijo que en realidad el presidente Putin se había reunido con Evgeny Prigozhin el 29 de junio. Parece ser que días después de su famosa, ¿cómo la llamamos? ¿Rebellión? ¿Motín? ¿Rabieta? Reclamo sindical, su animosidad, ansia, Shoigu y Valery Gerasimov, pongámosle, o póngale usted el nombre que quiera. Pero esta es la confirmación oficial, o por lo menos es un dato oficial. El encuentro, al que asistieron también todos los comandantes de la compañía de mercenarios, se prolongó durante tres horas, esto dicho por el portavoz Dmitry Peskov en una rueda de prensa, en su rueda de prensa diaria. El encuentro, siguió diciendo Peskov, tuvo lugar en el Kremlin y se alargó por casi tres horas. Y Peskov además señaló que la cita contó con 35 participantes. Y durante esa entrevista, Putin dio su valoración de la actuación de la compañía Wagner, llámelo compañía, contratistas, mercenarios, como usted quiera, en el frente, en el marco de la operación militar especial y también de los acontecimientos ocurridos el 24 de junio, en alusión al motín liderado por Prigozhin, que lo abortó cuando sus soldados estaban a unos 200 kilómetros de Moscú. Recordamos que entraron en Rostov, la gente se sacaba autofotos con ello, no fue tomada la ciudad. Parecía un paseo turístico. Imágenes también de la persona que barría las calles y los de Wagner se corrían para que se siguiera limpiando, no pasó nada. Además, dicen que Putin escuchó las explicaciones de los comandantes y les ofreció opciones de empleo después de este motín rebelión, rabieto como la quieran llamar. Esto según informó el Kremlin. Y además, los propios comandantes expusieron su versión de lo sucedido y destacaron que eran acérrimos partidarios y soldados del jefe del Estado y comandante en jefe, es decir, Putin, que es lo que dijo Peskov. Y además, los dirigentes de Wagner también dijeron que estaban dispuestos a seguir luchando por la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!